¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes. Efectivamente durante esta mañana hemos estado reporteando el tema que tiene relación con algunas antenas que se van a instalar en distintos sectores de Concepción y que por supuesto tienen muy preocupados a los vecinos. Fue por eso que hoy día ellos planificaron una marcha, llegaron hasta la Intendencia de la región del Bio Bio, conversaron con el Ceremi de Transportes y también entregaron una carta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Nosotros estamos con ellos en estos momentos, vamos a conversar con la Presidenta de la Junta de Vecinos del sector Agüita La Perdiz, la señora Zoila Oliva. Señora Zoila, muy buenas tardes. Preguntarle entonces en primera instancia por qué están tan preocupados por el tema de la instalación de las antenas. Bueno, estamos preocupados porque empezaron a llegarle a nuestros vecinos de un sector de hierbas buenas cartas enviadas por la empresa ATC Sitios Chile Sociedad Anónima donde le anunciaba la instalación de una antena en Hierbas Buenas número 11, un sitio de un matrimonio vecino de la población. La preocupación es, ya que esto se supo de la noche a la mañana y sin previa consulta a los vecinos si ellos realmente sabían de qué se trataba. La ley más encima tiene bastantes vacíos que solamente perjudican a los sectores más vulnerables y las personas, las empresas que hacen el lucro con ello. Señora Zoila, además usted nos contaba que hay una preocupación por lo que significa una instalación de la antena, también por los daños a la salud que puede ocasionar a los vecinos, pero también hay un tema con las viviendas. Usted nos decía, la gente de Agüita ha formado este barrio con muchísimo esfuerzo y lamentablemente el valor de sus casas se podría ver devaluado en caso de que ustedes quisieran venderlas más adelante. Exactamente, baja la plusvalía al instalar una antena. Y los vecinos, Agüita de la Perdiz es una población que se ha creado peso a peso, con lucha, de los mismos vecinos, han llegado pocos subsidios habitacionales, por lo tanto los vecinos han ido mejorando sus viviendas para mejorarle la calidad de vida a sus nietos, a sus hijos, y ahora con esta antena le baja la plusvalía tremendamente si ellos quisieran vender y retirarse a la vez del sector justamente por la instalación de esta antena. El Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones nos comentaba que se va a entablar una mesa de trabajo para ver qué participación podrían tener ustedes en esta discusión sobre la instalación de las antenas en Concepción. ¿Quedan conformes con esa respuesta? Sí, quedamos conformes y vamos a ir viendo paso a paso lo que se va a lograr, porque la idea también se planteó ayer al Ceremi en una reunión de poder invitar a todos los parlamentarios, diputados, senadores de aquí de la región para conversar con ellos y ellos empiecen a hacer el trabajo, porque si bien es cierto estas leyes se planifican en el Congreso, se firman en el Congreso, a puertas cerradas sin siquiera obtener la pregunta a los sectores vulnerables, a los vecinos. Entonces nosotros también hacemos un llamado a los parlamentarios, nosotros somos los que los escogimos, entonces no nos perjudiquen promulgando leyes sin hacer la previa consulta. Perfecto, muchas gracias. Ahí conversábamos con la señora Zoyla Oliva, quien es representante de los vecinos del sector Agüita La Perdiz, y que por supuesto están trabajando, luchando para que no instalen antenas en ese sector. También les vamos a contar que hay una legislación nueva, nos cuentan que es del año de junio del año 2012 y que tiene precisamente que ver con la instalación de las antenas, y por eso vamos a conversar ahora con Félix González, presidente regional del Partido Ecologista. Félix, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y que nos cuente entonces qué percepción tiene usted en relación a esta instalación que se está haciendo en muchos sectores de Concepción. Bueno, hace tres años atrás se hizo un tremendo movimiento ciudadano contra las antenas que desembocó en una nueva ley, pero esta nueva ley, la única herramienta que le entrega a los vecinos es que tienen que ser consultados sobre la estética de la antena. O sea, si la antena se va a disfrazar de palmera, si se va a pintar de blanco y rojo, o si va a parecer una jirafa. En el fondo, lo que aquí se está haciendo es simplemente maquillar con una nueva ley un derecho que está vulnerado. Nosotros la próxima semana vamos a presentar un proyecto de ley propio desde el movimiento ecologista para que seamos los ciudadanos los que digamos cómo deben ser las cosas. En el fondo es que estas antenas estén al menos a 300 metros de cualquier vivienda y eso los obliga, lógicamente, a estar en los cerros, porque aquí hay un problema simplemente económico. Ellos prefieren estar en medio de la población porque tienen una antena con un radio más pequeño y obviamente más barato. Por lo tanto, aquí también va a ser necesario que este proyecto de ley abarque el costo de la telefonía que en Chile pasó de ser estatal. La CTC era la compañía de teléfonos de Chile, era estatal, porque es un servicio público. Ellos están ocupando el espectro electromagnético que es de todos. Por lo tanto, debe volver a ser un sector regulado, con precios regulados, como es la energía, como es la electricidad, como es el transporte público también. O sea, en Chile hay libertad de precios, pero en ciertas cosas estratégicas y que son un derecho, no. Y creo que la telefonía celular, que hoy día no está regulada, la telefonía fija, sí, debe estar regulada en su precio porque es hoy día un producto de primera necesidad y tiene que ponerse la antena en lugares donde no generen enfermedad a las personas por acumulación de ondas electromagnéticas. Perfecto, Félix. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros lo que usted sabe. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces algunas palabras también de Félix González, que ya le decíamos, presidente regional del Partido Ecologista, y que también vino acá a conversar con los vecinos en relación a estas demandas que ellos están presentando. Lo otro que queríamos contarles es que también participaron algunos niños de un colegio que está ubicado en el barrio universitario, porque ellos dicen que a cinco metros del colegio se va a instalar también una antena y eso evidentemente no estaría dentro de lo que permite la legislación del tema. Vamos a seguir reporteando este asunto de las antenas y por supuesto en nuestra edición central un completo informe. Priscila, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.